En el asesoramiento y la terapia sistémica de constelaciones estructurales están explícitamente enfocadas en la solución. Hoy te voy a hablar sobre las constelaciones estructurales, la contribución de Inza Sparber y de Matías Varga Bonquíbet al mundo sistémico, al mundo de la psicoterapia. Yo soy Gabriel de Velasco y me da mucho gusto recibirte el día de hoy en este podcast. En este asesoramiento sistémico en la terapia de constelaciones estructurales no hay manera de referirnos a ello sin la presencia del húngaro alemán Matías Varga Bonquíbet y de la maestra amada, queridísima Inza Sparber. Tuve la oportunidad de conocerlos en el año del 2012 en Ámsterdam, en donde tuve la oportunidad de que gracias a Gunther Weber, gracias también a Anton de Kroon, a Jan Jakob Stamm, mis profesores que me animaron a tomar un nuevo entrenamiento que fue este entrenamiento de más de cinco años entre Ámsterdam, Alemania. Fue maravilloso todo este tiempo. También donde tuve la oportunidad de conocer y estudiar con Elizabeth Ferrari. También en paz descanse mi amada maestra Elizabeth Ferrari. Pero bueno, más allá de todo esto, este proceso de las constelaciones estructurales, nada que ver con las constelaciones gelingerianas. Y bueno, tengo un libro que escribí ya en el año 2019. Fue publicado el ABC de las constelaciones con enfoque centrado en soluciones y lo puedes encontrar en Amazon. ABC de las constelaciones estructurales con enfoque centrado en solución por la editorial UCI, que es nuestra editorial y que lo puedes encontrar en Amazon. Y bueno, centrado en solución significa que nos damos cuenta de la desaparición del problema. Este supuesto básico del enfoque en solución se encuentra también en el famoso libro El Tractatus Lógico-Filosóficos del filósofo austriaco Ludwig Fingenstein, que es lectura obligada, el famoso libro del Tractatus Lógico-Filosóficos de Ludwig Fingenstein. En este punto de vista, la causa y el efecto no están vinculados. Fíjense bien, la creencia en el nexo causal es una superstición. En el problema, orden y la solución también no están vinculados. Sin embargo, las soluciones no se pueden construir de forma arbitraria. Las soluciones se muestran en la desaparición del problema. Uno puede notar la solución a un problema sólo en la desaparición del problema. Bueno, en otras palabras, la respuesta a una pregunta se puede ver en la desaparición de esa pregunta. Para ponerlo en perspectiva sistémica centrada en soluciones, no tiene sentido pensar en términos de causa-efecto. También, si citamos a Paul Vazlavik, dijo, imposible no comunicar. Por lo tanto, no se puede no ser echado. Para ponerlo en perspectiva sistémica centrado en soluciones, es más útil pensar en términos de efectos e interacciones. Después, de Hunter Smith, que habla sobre los efectos negativos, efectos secundarios, costos de seguimiento, de la experiencia deseada, son siempre el problema en cuestión. A continuación, el enfoque sistémico centrado en la solución es centrarse más en las diferencias y no en el contenido. Si hacemos lo que siempre hemos hecho, entonces probablemente pondremos en lo que hemos estado recibiendo, desde muy probablemente se generan interacciones similares. Solamente nos preguntamos por las diferencias. Información de la educación, diferencia neuroinformación, new difference, pueden hacer una diferencia. Bueno, y todo esto que parece como que, a ver, Gabriel, esto con qué se come, les voy a hablar sobre Matías Varga von Kivet, que es un matemático, lingüista, psicoterapeuta húngaro, nacido en Budapest en 1952 y se mudó a Alemania en la década de los ochentas. Es conocido por sus contribuciones al desarrollo de la sintaxis, yo le llamo así la sintaxis generativa, otros le pueden decir de otra manera, pero es una manera de pensar lógica. Y su aplicación en el campo de la psicoterapia y entonces conocen un curso de matemáticas a Inza Sparrow y se casan y entonces hacen toda una explosión del conocimiento y crean el enfoque centrado en soluciones aplicado a las constelaciones, porque también fueron alumnos de Virginia Satir con todo un bagaje de conocimientos del psicodrama de Jacob Levi Moreno. Y bueno, traen la lógica aristotélica, mucha influencia también de Immanuel Kant, etcétera. Y mi libro habla muy claramente sobre todo esto y también sobre los esquemas lógicos para practicar las constelaciones estructurales bajo las cuales se puede trabajar cualquier tema, digamos un tema de desarrollo personal, un tema de pareja, un tema empresarial, un tema familiar. Digamos, no hay desde este punto de vista, desde esta perspectiva, desde este abordaje, no hay constelaciones familiares o constelaciones no familiares, sino que esto es un lenguaje que crean tanto Inza Sparrow como Matías Varga Bonquivet y que después Elizabeth Ferrari le da toda una didáctica, pues un servidor aprendió muchísimo para trasladar hacia el, digamos, el pensamiento latinoamericano, esta manera de trabajar con constelaciones, digamos constelaciones lógicas que requiere un rigor. Así, pues ya tenemos más de 14 años trabajando en Latinoamérica, muchos talleres en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Paraguay, en Brasil, en El Salvador, obviamente en México, en España, en Portugal, en Eslovenia, en los Estados Unidos, obviamente. Y bueno, así es como Matías contribuye en la intersección de la matemática, la lingüística y la psicoterapia. Imagínate un triángulo, ¿no? En el polo superior están las matemáticas, en el polo inferior derecho la lingüística y la psicoterapia en el polo inferior izquierdo de este triángulo equilátero. Y su trabajo ha sido ampliamente reconocido en todo el mundo de este gran profesor, querido Matías Varga von Kivet. Por su parte, Inse Sparer es una psicóloga y terapeuta sistémica alemana que ha hecho contribuciones importantes en el campo de la terapia sistémica. Y bueno, ellos dos trabajan con la terapia sistémica estructural, que desarrollaron esta forma de terapia sistémica que se centra en la dinámica de los sistemas familiares y en cómo las relaciones entre los miembros de la familia pueden influir en los patrones del comportamiento. Ahí va, más despacio. Cómo las relaciones entre los miembros de la familia pueden influir en los patrones de comportamiento en tus relaciones afuera de tu familia, con tus amigos, con la sociedad, en tu trabajo y en todos los ámbitos y contextos en los que tú te desarrolles. También, gracias a ellos, podemos hablar de algo que es una especie de teoría del doble vínculo. Porque los que estamos en esta escuela, yo le llamo la escuela sistémica de Matías y de Insa, y a la escuela que funda Elizabeth Ferrari, yo le llamo la escuela de Aachen, que es Akisgrán, en Alemania, donde también tuvimos cerca de cinco años de entrenamiento y tiene unos pequeños matices entre el trabajo de Insa y de Matías con lo que propone Elizabeth Ferrari, que ya abordaremos en otro momento. Pero esto del doble vínculo, en lo que podemos hablar, que se refiere a las situaciones en las que una persona recibe mensajes contradictorios de una fuente de autoridad y que puede generar confusión y ansiedad en la persona. Entonces, observen esos juegos de poder y si revisamos también la propuesta de Jacques Derrida, de otros filósofos que hablan sobre el poder como Michel Foucault, que por cierto, Michel Foucault nació en el mismo año que Bergelinger, solo que Michel Foucault murió en los años 80. Entonces, habla esta teoría del doble vínculo sobre estas relaciones de poder. En tercer lugar, el desarrollo de este concepto que yo le llamo el concepto de la voz interior, que ellos no lo mencionan explícitamente de esa manera, pero en mi análisis podemos observar cómo se puede desarrollar este tema de la voz interior que se refiere a los pensamientos y sentimientos que influyen en la forma en la que las personas se relacionen con los demás y con el mundo que les rodea. Eso es muy interesante, observar esa voz interna que me habla y que me dice cómo interpretar al mundo, es decir, a mis relaciones y entonces cómo debo de reaccionar. Por otro lado, tenemos la formación de los terapeutas, en donde en esta escuela se forman terapeutas, consultores, coaches, para desarrollar programas de formación en otros sistemas, no solamente en el ámbito terapéutico, sino también en el ámbito empresarial en Alemania y en otros países. Y, en quinto lugar, el tema de la investigación, en donde llevamos a cabo investigación en el campo de la terapia sistémica, en donde publicamos artículos y revistas sobre este tema. En resumen, desarrollamos importantes contribuciones en el campo de la terapia sistémica, especialmente en el tema de la estructura de relaciones y la teoría de doble vínculo. Además, pues, este proceso en el cual investigamos y profundizamos cada vez más sobre el aprendizaje de la manera de conectarnos seres humanos unos con otros. Así que, si te interesa conocer un poquito más, puedes buscar mi libro en Amazon, el ABC de las constelaciones con enfoque centrado en soluciones. Yo soy Gabriel de Velasco. Por favor, recomienda este video, coméntalo, dale like y hazme las preguntas que quieras y así te mantendré informado sobre estos hermosos contenidos para ti. Te mando un abrazo. Tu amigo Gabriel de Velasco. Hasta la próxima.